Bájame del bote ahora, tráeme una llave y una limadora, no me dejes presa aquí que duro, tráeme al abogado más seguro, te ruego visítame el domingo, tráeme una revista y una torta, no se me ha hecho que va a ser conmigo, y siente lo que es estar adentro.